A 100 días de gobierno ya estamos cumpliendo con nuestros compromisos de combatir la corrupción, gobernar con honestidad, garantizar el bienestar, desarrollar la economía y recuperar la paz de nuestro Estado. En 100 días de gobierno hemos atendido las peticiones de la ciudadanía con compromiso, honestidad y transparencia. Porque hoy más que nunca, Primero el Pueblo.